Vecinito Nadie me quiere Jessy, espera de mi un vasis que tiene lleno mucho mejor Ese es un vasita nomas por tú, Jessy Ya tengo, Jessy Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré ¿Qué más mi hiji? ¿Qué más mi hiji? A los tiempos que te dejas verme Vecinita buenas noches ¿Tienes pandillas? Si vecinito puede ser Vendame una progres por favor Y además tengo vecino No te acompáñame a tu mano salida No puede, don hijo No puede, la propiedad No te vas a acompañarme Tu gatito, don hijo ¡Síguete a uno, hijo! ¡Tenco bien! ¡Pues no puedo! ¡Voy la otra vez a sentar! ¡Perdí mi tiempo antes de irme Si conoces Una vez voy a tomar Me va a pasar la pastilla Sentiré que si me equivoqué es cierto Ha sido hora, no sé, pero va a haber una vez para tomar la patinilla Y un miedo ayer Fue tu pretexto perfecto para separarte de mi Diez segundos más tarde ¿Qué más ven, hija? ¿Qué más? No, 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 no 그칠ás a mi hijo No creo, papi Ella no me quiere, loco Tres ricos doritos después No llores, hijo No, hijo, es que yo le quiero Ella si te quiere, hijo, me mata por ella, sírveme un trago, marica Toma sírvete, mi hijita No, hijo, yo le quiero Me quiero, hijo Por ella, hijo, por ella Muchos amantes Oye, mi hijito Si quieres chupar, mi hijo Si quieres chupar, mi hijo Oye, las dedas, lo acueso que me saca No, tranquilo, no, tranquilo Ves, si van a las noches Ves, si ni dame un pollito y una libra de cebolla Ves, oye, mi hijito Mira, 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 este es el otro pan Mira, mira, solo date cuenta que ya Oye, mi hijito, me tu hijita, bro Oye, mi hijito, me tu hijita, bro Otra pega, otra pega a tu mujer No creamos, pues, mi hijito Nos mandamos de la casa Salud, salud, no Si, lo que igualito es que mande No creamos, mi hijito No creamos, mi hijito Ya pasa, que pasa, que me siga Ya, mi hijito Ya, mi hijito ¿Te harás, mamá? O sea, como te digan, hijo Ya, nada Se tomarás todo hoy No, no, es que... Llega, loco Tómate, compa, ahorita Para de despertar Despierta, despierta Despierta, despierta Oye, mándale a dejarlo al hijo Tranquilo, mi hijito Estamos chupando, páralo Siempre viene así, mi hijito Siempre, siempre Tienes que parar tu ruido Oye, mi hijito Aquí nadie me viene a ver Ya me entiendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Unos minutos más tarde ¡Adiós! 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 ¡Adiós!